El guardión, Ángeles Parrilla, va a comentarnos y va a hablarnos sobre este tema de la inclusión. Voy a presentar a Ángeles de una forma muy rápida, porque lo importante es que escuchemos y que sus palabras nos transmitan esa pasión por este tema. Buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en esta jornada. La charla que me han encargado, la conferencia que voy a dar, se titula Estructuras y redes de apoyo inclusivas. Entonces, supone ya un foco muy específico sobre cómo voy a plantear la cuestión de la inclusión. Conclusión. Decía Juanán en la presentación que voy a recurrir a vivencias y es cierto que lo voy a hacer, porque voy a tratar de provocar o animar a pensar y trabajar de forma crítica, pero para hacerlo voy a poner ejemplos. A veces los ejemplos no es que vayan a ser conocidos. Voy a poner ejemplos de cosas que a lo mejor ya se hacen aquí, porque seguramente sí se hagan algunas de estas cosas. Pero yo creo que lo importante es sacar a la luz algún ejemplo y reflexionar sobre él y ver qué nos aporta y ver si sirve o no sirve como punto de partida para iniciar procesos de cambio o de reflexión. Y quiero también argumentar, sobre todo, casi creo que sería la idea más importante de lo que voy a contar hoy aquí, el que la educación inclusiva no es solo una meta que perseguimos. Ahora voy a decir desde qué idea de educación inclusiva creo que tenemos que trabajar, pero no es solo una meta, es el camino, el propio camino que hacemos para conseguirla. Eso quiere decir que lo que vamos haciendo cuando nos planteamos trabajar en esa dirección inclusiva, en sí mismo nos conduce en esa dirección o no. Ojo, con esto que voy a plantear también. Pero de entrada no es una meta y un camino neutral que podamos hacer y luego vemos si llegamos o no. Es algo que tenemos que ir construyendo poco a poco cada día y que tenemos que ser muy críticos con lo que hacemos, no vaya a ser que pretendamos hacer educación inclusiva siendo excluyentes. O no vaya a ser que pretendamos hacer educación inclusiva y estemos con la mejor de las intenciones porque tenemos muchos esquemas de pensamiento, muchas actitudes, muchos valores aprendidos y muy arraigados casi en nuestro ADN cultural que son contrarios a lo que va a plantear la educación inclusiva. Bueno, para hacer esto voy a tratar de hablar en torno a tres puntos. Básicamente va a ser el tercero, el eje de lo que voy a plantear, pero el primero es de qué idea de educación inclusiva podemos partir. En torno a algunas ideas sobre lo que para mí son los referentes básicos, de qué tenemos que entender por educación inclusiva y es importante que haga esto porque a estas alturas del camino ya sabemos todos que depende de con quién hablemos nos va a decir que la educación inclusiva es una cosa u otra. Depende de qué libro leamos, hay muchas contradicciones todavía en torno a la forma de conceptualizar la educación inclusiva. Por eso es por lo que quiero decir desde qué referentes creo que tenemos que trabajar. Y me he leído el plan que se presenta hoy aquí, ya que no he podido estar en la presentación y sé que lo que voy a contar es coherente y congruente con esos planteamientos. Después voy a dar simplemente cuatro pistas de lo que yo creo que es básico para hacer educación inclusiva, o sea, no van a ser recetas, sino decir, creo que tenemos que trabajar la educación inclusiva partiendo de cuatro o cinco ideas que para mí son irrenunciables. Y después sigo ya aterrizar en algunas estructuras y redes para promover la inclusión, ¿de acuerdo? Entonces voy a hablar de estructuras y redes institucionales desde dentro de la escuela, de otras que son interinstitucionales y por último de estructuras institucionales, interinstitucionales y locales comunitarias. Decía que de todas ellas voy a poner ejemplos porque estoy trabajando en esta línea desde hace tiempo. Venga, primera idea. ¿Qué idea de educación inclusiva? Ya decía que nos enfrentamos a un desafío muy importante cuando hablamos de educación inclusiva porque el concepto está sujeto a múltiples interpretaciones, no solo en la práctica, también por parte de los académicos, por parte de los profesionales, por parte de los políticos, por parte de la prensa. Y esto hace que tengamos dificultades a la hora de entenderla. Yo decía que apuesto, ahí señalo que apuesto por una idea de educación inclusiva que está pensada por y para una sociedad de todos, de todos y de todas. Esta primera idea hace referencia a que la educación, la escuela inclusiva, entonces es una parte, un elemento en esa lucha. Lo que queremos realmente es construir una sociedad que, si un mundo social inclusivo, un mundo social sin discriminaciones, un mundo social sin opresiones. Esta primera idea. Tenemos que vincular siempre la idea de inclusión a la idea de sociedad. Insisto en esto porque este es uno de los errores que se cometió con la integración escolar, que se llegó a plantear como una meta que en sí misma tenía sentido dentro de la escuela. Y si lo que ocurre dentro de la escuela no tiene continuidad en el contexto social, en las políticas sociales, que muchas veces hablamos de políticas educativas inclusivas y políticas sociales excluyentes. Si no tiene continuidad en el entorno familiar, si no tiene continuidad, decía antes, en el barrio, en la calle, pues no tiene ningún sentido que hagamos ese esfuerzo. Por lo tanto, lo que yo voy a plantear aquí es que ese esfuerzo no lo podemos hacer solo hacia adentro. Lo tenemos que hacer desde dentro, pero también de dentro hacia afuera, desde dentro de la escuela hacia afuera. Siendo muy conscientes de esa limitación que tenemos, que no podemos trabajar desde proyectos amurallados, que suelo decir siempre. Bueno, entonces, desde esa idea básica de que perseguimos una sociedad de todos, desde la idea de que la educación y la escuela deben responder a las necesidades de todas las personas. Y cuando digo de todas, es de todas. Esta es una frase que repetimos mucho en el equipo de trabajo que trabaja conmigo. Todos es todos. Todos es, no todos, pero vamos a quitar a este o vamos a eliminar a este otro. No, no jugamos con las palabras. ¿De acuerdo? Entonces, es una educación y una escuela que responde a todas las personas. Voy a pasar rápidamente a una transparencia que no me voy a detener en ella, pero está aquí para que veamos este todos que decía. Este es un esquema breve sobre el recorrido que la escuela ha hecho en la respuesta a la diversidad o el recorrido que la escuela ha hecho en esta búsqueda permanente de cómo convivir con los otros. Y la escuela ha hecho el mismo recorrido que la sociedad, porque la escuela es, como sabemos, un reflejo muy fiel de la sociedad. Entonces, ahí tenemos que ha habido cuatro grandes etapas en torno a cuatro grandes colectivos. Esto no quiere decir que no haya más colectivos que no estén ahí, pero estos son los cuatro grandes que normalmente se identifican. Colectivos en situación de riesgo o vulnerabilidad por clase social, por género, por etnia o cultura. Dice ahí por discapacidad. Podríamos poner por capacidad, porque puede ser por discapacidad o por altas capacidades. Quiero decir, los colectivos que han estado en situación de riesgo. Y ahí tenemos que ha habido una primera etapa en que la escuela respondía con una exclusión total, o sea, sin ningún tipo de derecho a ir a la escuela. Ahí hay ejemplos de escolarización doméstica, pero básicamente es la no escolarización en esa etapa. Hay una siguiente etapa de segregación en la que se empiezan a reconocer los derechos de las personas a tener educación. Y entonces, lo que se hace es una educación, pero no es igual. Son los modelos segregados en los que hacemos escuelas de niñas y escuelas de niños, cuando la mujer se incorpora a la escuela, escuelas para niños identificados con distintas capacidades, escuelas para gente que pertenece a clases sociales desfavorecidas. La crítica a ese movimiento segregador, que fue un paso, fue un avance, evidentemente. La lectura crítica que se hace sobre que esa es una educación de segunda categoría, esa es una educación que lo único que hace es perpetuar y legitimar la discriminación y las diferencias entre las personas, da paso a ese otro movimiento, que es el que hemos vivido prácticamente todas las personas que estamos en esta sala, por la edad media que veo, que es el movimiento integrador. Que es cuando reconocemos que os da un paso más en esa lucha por los derechos y se dice que no, todas las personas tienen derecho a estar en los mismos contextos. No hay por qué estar en un contexto especial o en un contexto segregado, en un contexto a la medida de un determinado grupo, porque eso genera opresión, genera cuando todos los estudios sociológicos alertaban sobre las consecuencias de la segregación. Pero, ¿qué ocurre con la integración? Básicamente, la crítica principal que recibe el planteamiento de integradores es que es un proceso, y todavía tenemos parte de esto en las escuelas, o tenemos que luchar contra esto, es que es un proceso en una única dirección. Hay determinados colectivos que se incorporan al colectivo dominante. Las niñas llegan a las escuelas de niños, donde está el currículum masculino, y las mujeres empiezan a aprender según el currículum masculino. Los alumnos o las personas que provienen de otras culturas se incorporan a un currículum que ahora vamos a decir que es multicultural, donde tenemos distintos apartaditos para reconocer las distintas culturas, pero eso es, al final, no se produce un cambio, se produce una simple suma, no hay realmente convivencia. Entonces, la crítica que se hace es esta de que el pez grande se come al pez chico, al final de lo que se trata, y creamos aulas de transición para preparar a los alumnos para que puedan entrar en la dinámica dominante. Entonces, viene esta lectura crítica, por un lado, de los procesos de integración que reciben distintos nombres en función de los colectivos que se van integrando. El nombre de comprensividad cuando, en el tema de las clases sociales desfavorecidas, el término de coeducación aparece para hablar de la incorporación o de crear una cultura más común, el de multiculturalidad, frente al que después aparecerá de interculturalidad, y el de integración, que se asocia más al tema de las necesidades educativas especiales, pero realmente esto es lo que se conoce como ese movimiento integrador. Entonces, la crítica a que realmente estamos ante un proceso, decía, más de asimilativo que un proceso de creación de una cultura conjunta, por un lado. Y hay, por otro lado, otra crítica importantísima, y es que ese proceso integrador en sí mismo es excluyente, porque se integran los grupos tal como está ahí, los niños con las niñas, y esa es una lucha, vamos a luchar por la coeducación, la otra lucha es, no, este centro lo que tiene es inmigrantes y lo que va a trabajar es en crear una cultura... Entonces, y por otro lado están los alumnos con necesidades educativas especiales que van a trabajar con sus programas de atención a la diversidad específicos para ellos. Entonces, ahí hay una crítica en la que se dice, no, estamos perpetuando un modelo segregador, a pesar de estar trabajando desde esa perspectiva que pretende ser integradora. Y entonces aparece un poco, bueno, pues lo estoy simplificando, pero aparece esta idea de inclusión que hace referencia a todas las personas y que hace referencia a la necesidad de una única escuela donde todas las personas son acogidas. Y no solo son acogidas, como decía que plantea el modelo integrador, sino que, y voy a volver entonces atrás, son acogidas, son valoradas, son respetadas, y tenemos para ellas metas de aprendizaje y de participación, ¿no? Porque esto decía, la integración se critica mucho porque los niños pueden estar integrados, pero excluidos en la escuela. Estoy integrado porque estoy aquí físicamente, pero no participo, ¿de acuerdo? Entonces, desde una idea de educación inclusiva que está comprometida con que aprendan todas las personas, con que todas las personas puedan participar, no solamente determinados colectivos o grupos, no solamente determinados niños. Incluso aparece este, a mí me gusta trabajar el concepto de todos frente al concepto de individualidades. Hablamos de inclusión y yo normalmente no me represento, en mi mente no se representa un aula o un centro donde hay dos o tres personas añadidas, sino que se representa un nuevo colectivo, una nueva identidad formada por todos y por las interacciones que hay ahí. Bueno, y también, claro, está un movimiento, una idea de inclusión muy exigente con las políticas internacionales, con las políticas nacionales, con las políticas autonómicas, tendría que decir, pero también con las políticas locales inclusivas. Este dibujo que hay ahí, bueno, esa foto que hay ahí, yo la uso mucho porque desde hace muchos años trabajo esta idea de que tenemos que hacer inclusión pensando globalmente, pensando en este planteamiento que hacía, de que estamos trabajando para construir una sociedad inclusiva, pero tenemos que actuar localmente. Bueno, el dibujo es una foto de estas trucadas que andan por internet del agujero de la capa de ozono, ¿no? Y lo pongo de ejemplo porque en ese ámbito sí han sabido educarnos, en que nos enfrentábamos a un problema o nos enfrentamos a un problema global al que tenemos que ser capaces de responder localmente, ¿no? Todos hemos aprendido a lavarnos los dientes, cerrando el grifo, a reciclar. Entonces, creo que en educación inclusiva tenemos, porque a veces la gente también plantea, es tan amplio esa meta, es tan grande ese objetivo de cambiar la sociedad, cambiar el centro, que, bueno, pues que no podemos hacer nada. O nos ponen, nos traen el plan y además de traernos un plan, nos traen profesores y me forman y no sé qué. No, hay que trabajar a todas las bandas y una banda muy importante es lo que yo localmente, en mi aula, en mi centro, en mi localidad, puedo ir haciendo, porque también desde abajo se subvierten a veces procesos que tradicionalmente hemos asumido que tienen que venir desde arriba resueltos. Esa es un poco la idea, una de las ideas básicas que creo que tenemos que asumir, los que trabajamos desde esta perspectiva inclusiva, y, bueno, es que realmente provoca una revolución escolar. A veces no se puede decir muy alto. La verdad es que es una revolución lenta, porque llevamos ya años, pero es una revolución. Lo que pretendemos es, precisamente, cambiar algunos de los pilares o algunas de las asunciones fundamentales en nuestras cabezas y a veces en el propio planteamiento educativo. Bueno, algunas de estas ideas ya básicamente las he ido diciendo. Digo que decía antes que el camino ya es hacer inclusión. Yo planteo tan... Bueno, no es un Estado. Está claro, decía, no hay un centro que digamos, hay un centro que es inclusivo y le ponemos la etiqueta y ya está. No. Lo mismo que no decimos que una persona ya está educada y nunca más va a tener que leer o estudiar. Bueno, pues es un proceso que supone ir incrementando los procesos de participación y ir reduciendo los procesos de exclusión. Y aquí ya tenemos un punto de partida. Si yo quiero empezar a hacer inclusión, ya sé por dónde empezar. Empiezo por identificar aspectos excluyentes y por buscar cómo puedo avanzar para que esas exclusiones se conviertan en lo contrario, en participaciones. Bueno, esta otra idea a mí me parece muy interesante, la de que son procesos interconectados. ¿Qué quiere decir? Es decir, que no hay caminos intermedios o neutrales. Lo que hacemos con nuestras intervenciones en la escuela, con nuestras intervenciones en la calle, en la vida, lo que hacemos o es inclusivo o es excluyente. ¿De acuerdo? Yo no puedo crear un espacio, una burbuja en la que lo que hago yo en mi clase o lo que hace este centro o lo que hago yo con mi propia vida, porque esto de la inclusión también refleja un determinado modo de vida. Uno no puede tener un discurso profesional y un discurso personal que no tengan nada que ver. Entonces, están interconectados y caminamos en una dirección o en la otra. Lo que sí es claro es que la segregación, decía, hay muchos estudios sobre este tema, genera actitudes discriminatorias, genera opresión, genera todas estas dificultades que queremos evitar. Bueno, pues, no voy a decir mucho más del concepto de educación inclusiva. Espero que, desde esta idea de que estoy hablando de todos, estoy hablando de, ahora vamos, cuando veamos ahora el cómo quizás se entienda mejor, estoy hablando de un foco no centrado en personas individuales, sino en respuestas institucionales a las necesidades que se van planteando. Y estoy también tratando de hablar de procesos de aprendizaje para todos. ¿De acuerdo? No se trata solo de que creemos un contexto de convivencia pacífico, sino que seamos capaces de aceptarnos, sino que tenemos que ser capaces de aprender con y aprender de la diferencia. ¿Cómo hacer? Decía que cuatro ideas, que trabajo siempre en los centros y, bueno, en los contextos en los que he podido ir interviniendo a lo largo de mi trayectoria. Una, la primera es desde caminos propios. No hay, bueno, podemos tener guías, puede haber una propuesta, podemos tener un marco de referencia, pero a la hora de la verdad, si la inclusión funcionara con algún modelo que alguien hubiera inventado y que tuviéramos que aplicar, pues ya supongo que estaríamos todos trabajando en esa dirección. No, pero se trata de lo contrario, se trata de saber hacia dónde vamos y ser capaces de diseñar y elaborar caminos propios, caminos personalizados, a la medida de cada comunidad educativa, de cada centro, de cada aula, de cada alumno, de cada barrio, pero caminos que se tienen que ir diseñando en función de las necesidades que uno tiene o a las que se va encontrando. Juntos, ¿no? Con otros. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar juntos en la escuela, tenemos que trabajar juntos los maestros, tenemos que trabajar juntos la universidad y la escuela, tenemos que trabajar juntos los centros de profesorado, los berrichegunes y la escuela. Tenemos que trabajar con los otros, tenemos que trabajar con los otros a los que normalmente no oímos, tenemos que trabajar con asociaciones, tenemos que trabajar con los colectivos que están en situación de... Entonces, este es un camino que nadie puede desde fuera diseñar, tenemos que empezar a pensar en que tenemos que crear nuevos modos de entendernos y nuevos modos de avanzar. Entonces, si queremos trabajar desde la perspectiva de la educación inclusiva, decía, tenemos que empezar a abrir puertas, tenemos que empezar a pensar que no somos capaces o que no podemos autosatisfacer a nivel individual e incluso a nivel de pequeños grupos algo tan complejo como esto que nos estamos planteando y tenemos que empezar a pensar en escuelas, en centros educativos abiertos a la comunidad y en comunidades que tienen presencia dentro de esos centros. Y luego, una última idea, no me detengo mucho en ellas porque los ejemplos que voy a ir viendo creo que son en esta dirección. Ensayando. Ensayando quiere decir... Pongo la palabra ensayar porque al principio hablaba de investigando, pero la palabra investigar a veces asusta a la gente, le lleva a pensar que vamos a hacer una cosa científica importantísima. Bueno, pues vamos a hacer algo importantísimo y que además es también investigación. Pero bueno, son ensayos. Es este espíritu de voy a probar, voy a ser capaz de... o vamos a intentar, vamos a lanzarnos con esto, la necesidad de dar pasos en direcciones nuevas con la intención de evaluar si esos pasos realmente conducen o no conducen a alcanzar mayores cotas de participación. Porque si queremos saber si hemos logrado la inclusión, lo único que tenemos que hacer es aumentar o ir viendo si aumenta la participación. ¿Oí bien de tiempo? Bien. Bueno. Bueno, aquí tenemos... Pero esto... Casi que las voy a enumerar, estas ideas que hay aquí. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo he dicho antes, ¿no? Lejos de esas ideas de que va a venir una... que podemos encontrar una ingeniería, un macro proyecto que me ampare, que me acoja y que tire y que me sirva para... sino que al revés, ¿no? Entonces, desde la revisión de las ideas y las prácticas del trabajo del día a día, esto quiere decir poner en cuestión las cosas que damos por hechas, que son buenas y que nuestras creencias más dominantes, ¿no? en relación a cosas muy habituales. Pues es bueno que un alumno tenga un profesor de apoyo dentro del aula trabajando con él. Bueno, pues es que nos han dicho que eso es bueno. Es que a lo mejor resulta que no es bueno. A lo mejor resulta que es malísimo. A lo mejor, en vez de incluir, excluye. Bueno, pues, revisando todas y cada una de lo que son nuestras creencias más habituales porque decía tenemos que partir de la base de que nos hemos educado y formado en otra lógica, en otro planteamiento, en un planteamiento excluyente, en una escuela a la medida de solo un determinado grupo de alumnos. Bueno, pues decía antes, dando pasos para construir y ensayar en nueva dirección desde esta otra planteamiento que ya he hecho también, asumiendo que tenemos que intentar ser capaces de integrar y de crear un conocimiento formado por los distintos profesionales, por las distintas experiencias, por los distintos tipos de conocimiento que pueden aportar algo a avanzar en esta dirección que decía que es tan desconocida. Bueno, la educación inclusiva nos puede permitir también crear teorías sobre la actividad práctica, reformulándolo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que reformular estas viejas creencias, tenemos que reformular estos modos de hacer que nos están impidiendo avanzar. Y, por lo tanto, también decía antes, decía la investigación tenemos que hacer un acercamiento a la investigación. La escuela tiene que acercarse o la investigación tiene que acercarse a la escuela, porque ya digo que todo esto es mutuo. Más allá de las capas superficiales, de voy a un centro, describo cuatro cosas o un centro que describe dos cosas y que entiende que ya está hecho. No, la investigación, esos ensayos que decía, esas propuestas novedosas han de hacerse para examinar el valor de lo que hacemos y para, sobre todo, lo más importante, contribuir al cambio. Si no contribuyen, si no nos dan pistas de por dónde podemos avanzar, pues lo tenemos difícil. Bueno, yo voy a hacer una propuesta, ya entrando en esto de las estructuras y las redes para promover la inclusión, que es una propuesta que hace referencia a que, lo hemos visto casi en el índice, creo que tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar de manera interconectada, a lo mejor no hay que usar la palabra red porque es una palabra de estas también muy grandilocuente, pero tenemos que trabajar conjuntamente. ¿Quiénes? Decía, dentro de la escuela, o sea, y digo la escuela y me refiero a centros educativos en general, tenemos que trabajar desde dentro y siendo capaces de crear estas redes de apoyo de unos a otros para avanzar en este recorrido que decía que plantea tantas incertidumbres. Pero no sirve solo con que los centros trabajen o hagan buenas prácticas porque decía antes un alumno cambia de un centro a otro y se encuentra con una realidad totalmente distinta, se crean en determinadas comunidades, barrios, zonas, se crean demandas comunes, problemáticas comunes, tenemos que ser capaces de avanzar también hacia el trabajo en red intercentros. Yo no consigo un centro que trabaja de manera o no consigo que alguien quiera trabajar desde asumir la perspectiva inclusiva y que pueda trabajar desde su centro y su barrio nada más, desde el trabajo con las otras instituciones educativas de la localidad. Y por último, un tercer nivel que es el interservicios, es que hay otros servicios educativos locales, entonces tenemos que establecer o continuar, dar continuidad a ese proyecto en la calle. Voy a poner un ejemplo muy reciente y muy sencillo sobre este tema de la urgencia que yo digo siempre la urgencia de trabajar en esta dirección. Estoy trabajando en un proyecto en una localidad de Galicia de 22.000 habitantes, se llama La Estrada y trabajamos con los seis centros de educación infantil y primaria de la localidad. Y han creado esta red, hay un proyecto de trabajo interno en cada centro, luego voy a ir poniendo ejemplos. Bueno, y una de las cosas que hemos hecho en el proyecto es trabajar con los niños en debates, discusiones sobre esta cuestión de la diversidad. ¿Y qué nos hemos encontrado? Con que, cuando les preguntamos a los niños sobre qué opinan sobre la diversidad en la escuela, pues nos dicen esto es algo totalmente normal, todo el mundo tiene derecho a estar en la escuela, no podemos discriminar a fulanito porque haya venido de Marruecos y hable malo, no podemos, bien, están en centros que tienen un proyecto inclusivo desde hace tres cursos escolares y tienen un discurso, entendíamos, un discurso muy bueno sobre la educación inclusiva, muy a favor de la igualdad, de la equidad. Pero, ¿qué ocurre? Que en estas mismas discusiones o en estos mismos grupos de discusiones con los niños sale el tema de la calle, de la sociedad y entonces de pronto los mismos niños que han estado hablando de que todos somos iguales ante la educación, que todos tenemos los mismos derechos, dicen, ah, no, es que estos vienen de fuera y entonces vienen aquí a implantar sus costumbres, no, no, es que ellos ponen la manta en mitad de la calle y nosotros pagamos impuestos, no, no, y sale un discurso totalmente contrario al discurso que han aprendido en la escuela, no, entonces, bueno, pues es un poco para refrendar esta idea de la importancia de que haya continuidad en nuestras, porque fijaros qué favor se les está haciendo a los niños cuando se les está enfrentando a esas contradicciones tan fuertes, no, bueno, pues eso, y decía, y la prensa, no estoy diciendo solo que estos sean las familias, son las familias, es la prensa, es la política, de acuerdo, entonces la necesidad de trabajar desde este medio mucho más amplio. Voy a ir pasando algunas para ir quedándome en lo que pueda ser más sustantivo. Bien, entonces, ¿cómo planteamos ese trabajo a nivel de centro? ¿Cómo puede un centro escolar, un director de centro, bueno, una escuela, plantearse y cómo puede avanzar en esa dirección? Yo creo que en el plan, por lo que he visto, hay pistas en esta dirección y yo ya he dicho antes alguna, porque he dicho que tenemos que identificar procesos de exclusión y promover procesos de participación. Bien, yo, la primera idea es necesitamos un equipo, el equipo tiene que ser muy grande, bueno, yo trabajo con centros donde está el 80% del claustro participando y otros donde está el 15, el 10%. Creo que lo que necesitamos es un equipo, un germen, un grupo que inicialmente quiera empezar a trabajar sobre esto y tenemos que empezar a crear estructuras que nos permitan avanzar en esa dirección. Ahí tenemos el esquema más básico que yo creo que es de todos conocido, el esquema más básico de trabajo en un centro. Bueno, decía, nosotros creamos estos equipos en los centros, en nuestro caso con el asesoramiento por parte de alguien de la universidad vinculado a cada uno de los equipos y se trabaja en la identificación. Cada centro elabora su proyecto, decía antes, caminos personalizados. Cada centro hace un análisis de, no muy complicado, no excesivamente técnico, pero se dedican dos, tres sesiones a discutir y debatir cuáles son los puntos más fuertes del centro, cuáles son los puntos más débiles, por dónde habría, cuáles son las preocupaciones que tienen los profesores. Ellos incluso nos dicen, no les llaméis barreras, preocupaciones, qué es lo que nos preocupa, qué es aquello que no solemos hacer, qué es aquello con lo que tenemos dificultades. Entonces, identificar necesidades y eso convertirlo en cuestiones, lo voy a decir, cuestiones de investigación, en cuestiones sobre las que queremos indagar, cuestiones sobre las que queremos hacer algo, porque el que yo identifique una necesidad no me dice qué es lo que tengo que hacer, ni me dice exactamente cómo es, cómo está esa situación. A partir de ahí, bueno, os decía, estoy hablando de creación de equipos, luego lo vemos más detenido, creación de equipos con reuniones estables, quincenalmente, muchas veces más internamente. Entonces, a partir de ahí, un proceso de investigación, reflexión y diseño o rediseño de aquello sobre lo que se quiere trabajar. De acuerdo, voy a poner ejemplos ahora, así que paso el esquema y luego lo vais a ir viendo en distintos ejemplos. A partir de ahí, el desarrollo. Y fijaros que iniciamos esto diciendo desarrollo en aula, pero no, es que ahora estamos hablando de desarrollo en aula, desarrollo en centro o desarrollo en comunidad. Y después, el análisis y la evaluación de ese proceso. Voy a poner, quizá con esto se entienda mejor cuál es el espíritu de eso con lo que queremos trabajar. Algunas ideas de cómo trabaja un equipo de docentes que quiera iniciar un proceso. Nosotros hablamos siempre de proceso de mejora. Y en muchos centros hablan más de mejora que de inclusión. Cualquier proceso de inclusión supone un proceso, no lo podemos entender de otra manera, que es un proceso de mejora de la equidad y de la calidad que se oferta a la educación de todos los alumnos. Bueno, pues ahí tenéis, los equipos son los que deciden en qué van a trabajar, eso se decide conjuntamente, qué es lo que se va a analizar, quién va a dar esos pasos, quiénes trabajan con quiénes, qué se comparte y ahí hay algunas ideas importantes también sobre en los equipos de trabajo no puede haber personas excluídas, este es uno de los principios básicos para empezar a trabajar, estar alerta sobre esto y bueno, y luego está ese otro tema de las personas externas a los equipos que no somos en absoluto formadores que vayamos a decir que hay que hacer, sino que somos personas que acompañamos, estimulamos reflexionamos sobre ese debate. Decía que voy a poner algunos ejemplos, bueno, aquí están trabajando ¿me quedan diez minutos? Bueno, voy a poner algunos, bueno, pues pongo dos o tres ejemplos y ya está. Este es, aquí hay un ejemplo de, bueno, pues un grupo de profesorado que decide plantear la distribución de los alumnos en las aulas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con cómo distribuimos a los alumnos? Entonces, investigan e investigan, vale, ya sabemos que no nos gusta, vale, pero no partamos de eso, hagamos algo más, preguntemos a los compañeros, preguntemos a los niños, bueno, ahí dice, entrevistan, no son entrevistas grabadas, pero se entrevista, se habla sobre eso en las aulas, se recoge información, se analiza y ahí decimos, bueno, pues se pueden descubrir cosas muy sorprendentes, sobre cómo interpretan y viven los niños la distribución del aula, sobre cómo la interpreta y vive el profesor, qué mecanismos y proponen y diseñan nuevos modos de trabajo y eso se vuelve a evaluar. Voy a buscar algún, bueno, me voy a quedar en este ejemplo, que me parece, me parece un ejemplo muy bonito. Este es de otro centro, tengo, como van a tener, creo que vais a tener el PowerPoint y creo que he metido hasta seis ejemplos, entonces se pueden después, se pueden revisar. Este es un ejemplo de un centro que parte de la desmotivación, no tanto en el aula como en todo el centro, ahí está planteado lo que se hizo en el aula. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un análisis por parte del profesorado participante en algo que se llama línea de vida institucional, que es un poco hacer una reflexión guiada sobre cuál es la trayectoria del centro, de dónde viene este centro y hacia dónde va, esto por cada profesor. Se hace un análisis de momentos de inclusión y exclusión en el aula, tratando de vincularlo a la motivación y se hacen actividades con los niños. Se invita a los niños a que escriban sobre su escuela ideal, se utiliza otra técnica de participación infantil que es la cápsula del tiempo, bueno, en el que se le pide a los niños a quién le escribirían y qué le contaría sobre este mismo tema, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se identifican, se identifican barreras y debilidades relacionadas con la motivación de los alumnos y este centro empieza a ensayar, este centro identifica la metodología como un elemento básico, la metodología que se utiliza en las aulas como un elemento que no responde a la diversidad y empiezan a ensayar, pues tutorías entre iguales, enseñanza multinivel, aprendizaje cooperativo, trabajo por agendas, no recuerdo. Bien, entonces, ¿el proceso en qué consiste? En que los profesores diseñan conjuntamente cómo van a hacer una tutoría entre iguales o diseñan conjuntamente cómo van a hacer una sesión de aprendizaje, una planificación multinivel. Se lleva a cabo en las aulas, si es posible, alguien lo ve, en este caso grabaron en vídeo las cosas que estaban haciendo, se vuelve a llevar a la reunión, se reflexiona sobre eso y se proponen cambios. En algún caso, hemos empezado a utilizar lo que los japoneses llaman las lecciones de estudio, que es que, después de haber hecho eso, cada vez es un profesor el que pone en práctica lo que se ha diseñado entre todos. Y los demás profesores reflexionan y analizan sobre eso. De tal manera que al final todo el mundo, esto que supone un avance lento, porque os podéis imaginar que trabajando en esta dirección pues no hacemos montones de cosas, pero un avance de mucha gente junta. Damos pocos pasos, pero los pasos son juntos. Y creo que esto decía que es muy importante. Bueno, me voy a saltar muchas. Esta de aprendizaje inclusivo, un centro que se planteó cómo revisar la coordinación interciclos para que fuera más inclusiva. Aquí un listado de estrategias metodológicas, otro ejemplo de una metodología inclusiva. Esta es de padres. Tenéis ahí la página web donde podéis ver un vídeo que se hizo entre padres y alumnos y que además recibió un premio para promover la lectura en la escuela, pero se planteó como un vídeo inclusivo en la medida en que habían participado los padres que habían hecho el diseño del vídeo, los niños que habían actuado como de actores en el vídeo, el centro que había hecho el montaje. Bueno, en definitiva, el trabajo dentro del centro es el pilar fundamental del proyecto y ahí tenemos, yo he señalado con tres asteriscos palabras que me parece que son básicas. Esta idea de la indagación, el atrevernos a hacer lo que nunca he creído que pudiera hacer o lo que nunca se me ocurrió hacer, la reflexión conjunta y la necesidad de ir coordinados. Decía, no se trata de que alguien salga lanzado y haga muchísimo y que todos los demás se queden atrás, sino de que vayamos coordinadamente avanzando, aunque sea muy lentamente. Bien, la segunda parte es la red, la voy a tener que contar muy rápido. Bueno, ahí he puesto un mapa para que veamos que este es un movimiento de las redes interescolares que cada vez está teniendo más presencia. Yo he puesto solo en Europa, más presencia en Europa, que hay publicaciones sobre el tema. ¿Qué es una red interescolar? Bueno, pues es una agrupación, podríamos decir, de escuelas, de instituciones educativas que están comprometidas con la búsqueda conjunta de soluciones o de respuestas a cuestiones que comparten. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? En este caso, ¿qué decía yo? Pues las escuelas de un mismo barrio, las escuelas de una misma localidad comparten muchas cosas y pueden intercambiar y beneficiarse de muchas cosas. Pueden crear o pueden ayudarnos a dar ese salto que decía hacia lo social, ese salto que dé continuidad a lo que estamos ahí haciendo. Aquí tenemos una red básica, la red básica interescolar que nosotros hemos desarrollado, que yo pongo esta no porque sea la nuestra, sino que está basada en una revisión de literatura sobre lo que es más habitual en este tema. Y ahí tenemos un primer pilar que es el referido a los equipos directivos. En nuestro caso, ha sido fundamental que los directores, sobre todo en el primer año de creación de la red, lideraran en los centros esta idea de la importancia de crear algo común entre los centros de la zona. La existencia de coordinadores también, nosotros tenemos un coordinador del proyecto en cada centro, el vínculo entre ellos, y luego los dos pilares fundamentales de la red que son las actividades conjuntas que hace el alumnado y las actividades conjuntas que hace el profesorado. Hay que darle contenido a la red, pero el contenido, al igual que pasa en los centros, lo deciden los miembros de la red. No dice nadie para que la red funcione hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Se reúnen una vez al trimestre todos los profesores participantes en una misma sesión, siempre fuera de un centro escolar para darle también esa idea de localidad al proyecto y se empieza a debatir en las primeras sesiones hay que crear identidad, conocerse, muchos ya se conocen y se empieza a debatir en qué se trabaja. Yo voy a poner algunos ejemplos de las cosas que han hecho. Es que no me da tiempo a contar cómo funciona, pero con los ejemplos quizá puede ir contando esto. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, funciona, decía, a través de reuniones, ¿de acuerdo? A través de reuniones de profesorado que, en nuestro caso, reunimos al profesorado de los seis centros en algún edificio que nos prestan en el ayuntamiento y ahora ya tenemos siempre orden del día. Una característica importantísima para que la red funcione es que la gente interaccione. ¿Qué hacemos? Como en las bodas de ahora. Que uno llega y ya saben qué mesa tiene que ir porque le ponen que fulanito está con menganito. Entonces, hemos creado mecanismos que obligan al profesorado a no ponerse porque la tendencia inicial era yo me voy con los de mi centro. Y a partir de ahí empiezan a crear actividades conjuntas. ¿Qué actividades voy a decir que han sido las básicas en estos dos años que llevamos con esta red? Una, la más típica que nosotros queremos superarla, pero la más típica y muy, muy bien valorada dentro de la red que es el intercambio de experiencias, el intercambio de materiales, el intercambio de conocimientos, el que estáis haciendo allí que nos puede, porque si cada centro tiene un proyecto, hay un centro centrado en la convivencia, otro en la metodología, el otro está centrado en la participación del alumnado, el otro, entonces, y tenemos una red, hay otra red, bueno, tenemos a través de internet una página web donde hay conexión entre los centros y ahí intercambian todo esto además de en estas reuniones. Bueno, y ellos van elaborando su hoja de ruta de qué cosas pueden trabajar conjuntamente. Y los niños, esta ha sido la gran aportación de este año, empezamos el año pasado con estas reuniones de grupos de discusión, primero dentro de los centros y luego intercentros, los niños este año están participando en una actividad que está, bueno, aquí hay otra actividad que hicimos, una visita abierta también de los centros para conocerse, ya voy acabando, ¿no? Ya estoy fuera de tiempo. No. A ver, solo voy a contar esta actividad que decía que está revolucionando, está causando un gran impacto en el pueblo y esto, ¿por qué es importante? ¿Porque así en el pueblo hablan de nosotros? No, porque están hablando de inclusión en el pueblo, que se llama Fotoboz, se llama Participan, consiste en que los niños con una cámara de fotos están fotografiando en sus centros aquellos espacios y aquellas situaciones en las que sienten que participan bien, aquellos en los que no les dejan participar, aquellos donde les gustaría participar, con eso se ha hecho, están cerrándolo en este momento, se ha hecho un mural, bueno, hay todo un proceso, hay todo un proceso hasta que se queda uno con 24 fotos en cada centro. se hace un mural donde se identifican estos elementos clave y dentro de 15 días tenemos la intercentros, se va con los murales de los seis centros y hay que crear un discurso común, un mural común sobre esto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se hace con fotos que hablan, esta es una estrategia que se utiliza mucho con colectivos de personas con problemas de comunicación, personas marginadas, mujeres, uno hace la foto y luego tiene que textualizar esa foto, tiene que hacer una leyenda sobre lo que significa la foto, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que estamos teniendo, yo conozco por ahora fotografías de los distintos centros y yo creo que está suponiendo una aportación muy importante, incluso había algún centro que creía que qué nos iban a decir los niños y ya nos conocemos todos, si esto es muy pequeñito. Bueno, voy a saltar, esto se supone que es la Intercentros de Fotos, me voy a pasar porque me están mirando con muy mala cara y simplemente me voy a parar aquí, a ver, voy a dejar esto planteado. Queda la otra red, la local, ¿de acuerdo? Hemos logrado, o sea, podemos ir trabajando en esta dirección de ir creando vínculos entre los centros, pero tenemos también que ser capaces de tener presencia en otras instituciones o en otros servicios que tienen alguna vinculación educativa con nosotros. Nosotros hemos llamado a la participación a profesionales de estos cinco ámbitos que tenéis ahí, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Esta es la red que tenemos menos desarrollada, pero, ¿y qué es lo que hemos hecho? Trabajar en esta dirección. Una, en principio, crear una identidad. ¿Para qué nos reunimos personas de ámbitos tan distintos? ¿Qué interés tenemos en esto de la inclusión? Bueno, ser capaces. ¿Qué pensamos? El proceso siempre es el mismo. ¿Qué barreras y qué posibilidades? Lo mismo en intercentros. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ahí tenemos desde crear una comisión educativa local, un consejo de alumnos que se va a hacer en el ayuntamiento el curso que viene, invitar a las familias a hacer la misma técnica de fotoboz en el pueblo y, bueno, ¿y qué tenemos? Ese fue un punto de partida también, el ser capaces de elaborar un mapa educativo local. De tal manera que en la localidad se crea, pero yo esto lo he hecho antes en contextos más pequeños, se crea o seamos capaces de crear esa ilusión o esa necesidad de trabajar desde una perspectiva inclusiva, de trabajar desde un proyecto que no solo es lo que se hace dentro de las puertas de mi centro, sino que hay, hemos logrado crear una red de personas comprometidas o implicadas en esto. Ya no voy a… Bueno, aquí hay… La prensa nos ha hecho muchísimos favores, ha jugado muy, muy a nuestro favor y ya ha acabado. De acuerdo, dejo esto, dejo aquí esta transparencia con algunas de estas ideas, quizá para acabar, la única, la única, si me dicen di solo una cosa, pues diría lo que aparece ahí como un título. Estamos en ruta, de acuerdo, no hemos logrado, no es que hayamos logrado o hayamos hecho, es el esfuerzo, lo que hay que valorar, yo creo que es, el esfuerzo conjunto que hemos ido sumando voluntades poco a poco. Esto de que haya seis centros no fue desde el primer día. El ser capaces de ir sumando voluntades para ir participando en un proyecto que como es social, exige participación social, no solo de la escuela. Ya nada más.